Hola a todos, mi nombre es Tiziana Pierri y esta es mi casa-taller donde trabajo todos los días. En general empiezo la mañana trabajando en esta mesa, en obras más pequeñas y sobre todo en este blog donde trabajo con témpera y en estas libretas donde hago estos dibujos en marcador que después me sirven para llevar a la tela. Esta es la última pintura que hice estos días, todavía no tiene título. Y esta es la, a ver si se ve, la anteúltima. Y esta es la anterior a estas dos. Bueno, a mí me funciona trabajar en casa desde hace tiempo, así que para mí no es nuevo esto de quedarme. Y bueno, me esperan todos muy bien por ahí. Nos vemos. Nos vemos.